Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y me estás soñando inútil, tres meses te engañé, partes que te quiten, Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ni yo. Hoy me siento viva, me siento importante, y lo que pase, yo me encargaré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por quinientos, la segunda por doscientos, la tercera ni yo pagué. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, ya me estás soñando inútil, no quiero volverte a ver. Para que se te quiten.